Hay bastantes eventos aquí, entonces probablemente explorar el pueblo lo haré un poco más adelante. Voy a hacer más historia. ¡Tú! Deja de prohibirme el paso. La coña de que no nos dejaban pasar cuando era Deku, que tal vez es una cosa que tenía que haber hecho el primer día y no lo hice, es porque tienes que estar armado para poder salir de la ciudad. Aún así, prefiero que me coma un lobo, que así por lo menos se alimenta al pobrecito, que no que me mate la luna. Que ahí no ganamos nada a nadie. Por favor, ser un poco prácticos. ¡Alto ahí! ¿Está buscando algo por los pantanos? Hay muchos peligros fuera de los muros de la ciudad, así que no puedo dejar que un niño como tú... Una espada. ¡Ah, mis disculpas, señor! En realidad soy un cobarde. En cuanto veo un arma me puede el miedo. Me he equivocado al tratarle como un crío. El pantano del sur del bosque Catarata está en esta dirección. Tenga cuidado. ¡Ja, ja, ja! No se preocupe, yo vigilaré la puerta. Bien, está ese mosquito parado en el tiempo. Campo de Términa. Aquí no estamos en Hyrule, estamos en una cosa distinta llamada Términa, que es Hyrule alternativo. Y la música suena igual, que siempre nos recordaba que el volcán fuera violeta. Pero, básicamente, un montón de los escenarios que vimos en lo que hay en off time, con algunos cambios, están aquí. Está el pantano, está el bosque, está el desierto. Creo que había un desierto. Tiene que haber un desierto, siempre hay un desierto. Y los sitios típicos. Pero, bueno, están cambiados de sitio, la gente es alternativa, lo cual hace que sean unos rebeldes, pero... Vamos, es como King of Time, pero un poco distinto. Y ese poco distinto ya lo hacía interesante, después de haber jugado King of Time. Pero sí, de repente, alguien en el desarrollo del juego se pensó que era un RPG y decidió meter a las típicas babosas de colores como enemigos. Pero vale. Si obviamos eso, está bien. Hay de colores. Además, la verde te da magia y la roja te da salud. Pero bueno, de repente estamos en Dragon Quest. Fíjate tú. Ah, y una cosa que se me olvidaba mostrar y tal vez ha sido lo más importante que no debería haberme saltado. ¡Tenemos máscaras! Ya no hay menú de equipación. Bueno, han fusionado el menú de equipación, de equipamiento con el de... las canciones y los corazones y eso. Y en lugar de mostrarte una pantallica aquí, tienes como cuatro distintos menús y ahora tienes todo un menú de máscaras. Porque la coña del juego son máscaras. Máscaras para todo. Fiesta de máscaras. Entonces, si me equipo la máscara, puedo hacer así. Y transformarme en una belleza. Vuelvo a ser un Deku. Bien, matarme. Y si nos las quitamos después de otra escena súper tétrica... Ah, no, espérate. La escena tétrica solo es al transformarte. Destransformarte es un alivio. Pero transformarte es excesivamente violento. Se está metiendo en mi cerebro. Parece que... Te hubiera cogido una brasa a caras. O algo. Después de eso, ¿alguien quiere ver un poco de historia? Todos quieren ver un poco de historia. Oh, me acuerdo de esto. Tael y yo dibujamos con Skull Kid cuando nos conocimos. Esto de aquí... Es turbio. ¿Por qué? Significa que Skull Kid... Es de este universo. Pero ha venido al nuestro a robarnos... La ocaína del tiempo solo para tocar los huevos. Ha dicho... Me apetece destruir el mundo. Me voy a otro mundo a coger un héroe para que rescate este mundo o algo. Hacerlo más interesante o algo. Al fin y al cabo, a lo mejor... A lo mejor... Skull Kid sí que... Es un malo de estos de película guay. Le gusta un desafío, por lo menos. Que no sea tan aburrido. Pero bueno. Dibujamos esto cuando Skull Kid nos conocimos. O sea que son... Las tres... Las dos hadas estas. Y Skull Kid son de este universo. Aunque en nuestro universo también había Skull Kid. Es un Skull Kid outsider. Es un Skull Kid alternativo. No digo que se había peleado con sus amigos y que estos... Estos le habían dejado solo. O es un Skull Kid de nuestro mundo y viajó a este mundo. Encontró a estas y se volvió a ir. No lo sé. Definitivamente Skull Kid yo creo que tiene que ser de este mundo. Lo que no entiendo es para qué ha ido al otro. Solo para tocarnos los huevos. Podría haber continuado su plan perfectamente si no hubiera... Venido al otro universo. Esto es lo que no le veo sentido. Porque yo siempre pensaba que Skull Kid era del universo... Original del Doctrine of Time. Y se vino a este para destruirlo porque se aburría o algo. Pero no. Lo cual la teoría de que... El amigo al que busca Link sea Skull Kid... Es totalmente falsa. Es imposible. Porque no se conocían de antebrazo. Como te dan calor las dos hadas. Pero sí. Se volvieron super amigos. Toca la flauta. Como el de nuestro universo. Son super inquietantes. Son como pingüinos hechos de madera. Lo de que tengan pico la raza esta... No me sabía que lleven máscaras. No sé. El diseño nunca me convenció. Son raros. Estoy seguro de que fue así porque siempre gastaba bromas. Así que nadie quería jugar con él. Pero hacer lo que hizo solo por eso... Robarle al... Robarle al... Tío este. Ya ves. El único problema fue robar una máscara chunga. Que nadie sabe por qué. Tenía el otro, el chino, para empezar. Y cuando obtuvo su fuerza... Se lo llevó contra el mundo. Sí, sí, sí. Suele pasar. El poder corrompe a la gente. Que probablemente sea lo que hay que leer entre líneas de la historia de este juego. Que el poder corrompe a la gente. Tienes que ser bueno y comerte todas las verduras y esas cosas. Bien. Sigamos avanzando. Ah, mierda. Ahí está quien no quería ver. Vamos a ignorar a las babosas estas. A ver si puedo lucrarme un poco mientras tanto. Porque necesito dinero, a lo largo pienso. Y no he ido a recoger mis ingresos. Aunque probablemente antes me tiré al agujero. Ajá. Primer palo. Obtuviste un palo, Deku. Coloca en el inventario y guárdatelo para los jefes, tal vez. Otro palo. Esto es importante. Oh, 20 rupias, vale. Estupendo. Ahora de repente tengo ganascias. Voy a poder comprar lo que necesito. Bien. Puedo salir ya entonces. Ah, mierda. Voy a tener que transformarme. Uh, un momentito. Mierda, joder. Botón equivocado. Pensaba que funcionaba con un arma y tenía que volverle a dar. Disparemos. Tú. Baja de ahí. Diría que quiero hablar contigo, pero sería mentira. Pero es más o menos relevante para la historia. Tú también estabas en la ciudad, pero se me olvidó hablar contigo el otro día. Así que... Hola. Y le puse la voz de grullo y supongo que le tendré que poner la voz de grullo. ¿Qué es esto? ¿Ropas verdes? ¿Hada blanca? Señor, ¿es usted por casualidad? ¿Una hada del bosque? ¡Oh! Mi nombre es Tingle. Creo que... Soy lo mismo que usted, señor. ¿Una hada del bosque? Desgraciadamente, aunque ya tengo 35 años, todavía no ha venido ninguna hada hasta mí. Mi padre me dice que tengo que crecer y actuar de manera acorde a mi edad, pero ¿por qué? Porque Tingle es la reencarnación de un hada. Mientras espero a que llegue mi propia hada, vendo mapas para ayudar a mi padre. ¡Qué suerte, qué suerte! Es muy desgraciado por tener un hada. Lo sé, lo sé. Debemos ser amigos. Estoy entusiasmado por el hecho de... Sí, sí, a cambio le vendré un mapa muy barato como señal de nuestra amistad. Comprar uno de los mapas de Tingle. Ah, mierda. Pues supongo que el del bosque. Pensaba que iba a salir de la ciudad, pero no. ¡Yupé! Tengo un mapa. Ahora, los mapas... Los mapas de la zona ya no los ves directamente. Tienes que comprárselo al puto Tingle. Literalmente. Eres el personaje más inútil jamás creado. En el anterior juego me daban los mapas gratis. Eres solo para sacarme los cuartos. Primero me saca los cuartos y además eres el peor personaje del juego. Bien, venga a verme de nuevo. Tingle, Tingle, cululimpán. Aunque ya han puesto voz a ese perome de niego a... A dejarle hablar. Estas son las palabras mágicas que Tingle ha creado. No se las robe. No he pensado hacerlo, no te preocupes. ¿Puedo transformarme delante tuyo? ¿No? ¿Vas a hacer como que no ha pasado nada? ¡Oh! Un hada. Ese aspecto. Un momento. ¿Me ha dicho la frase distinta? Me la he saltado pensando que me iba a decir lo mismo. Vaya. Sí, 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 sí. Parada, las mágicas, parada, las mágicas. Quiero ver lo que me hagas dicho, por curiosidad. ¡Oh! Una hada blanca. Ese aspecto. ¡Oh! Magia, ¿verdad, señor? Vale. Si cambio de aspecto me reconoce. ¡Qué cabullo! ¡Hola, señorada! Comprar uno de los mapas de Tingle. No, ya no, ya. No, mierda, no. No, señor, ya no tengo que... No, no, vete a tu casa. Vale. Voy a ir en forma de humano, que es mejor. Pantano del sur. Me pregunto si puedo comprarle la propiedad al lobo junto. Quiero romper las cosas. Ah, bueno, por cierto. Esto de aquí, que estaba en el pueblo también, la máscara del búho, se le pega un espadazo, porque te dicen la frase de... Te dicen la frase de... El que tenga la espada elegida, bla, 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 bla. Algo. Si le pegas, se abren las alas. Puedes guardar tu progreso y salir del juego aquí. Y cuando vuelvas a elegir tu fichero, mi cara aparecerá junto a su nombre. Sirve para guardar. Guardar a medio y salir. Pero no quiero. Así que nada. La cámara me odia y no sé por qué. Yo no le hice nada. Bueno, tenemos que ir al pantano, se supone. Información turística del pantano. Nada más. Decían que Tingle se suponía que era una... Parodia de los fans. Es totalmente posible. Gracias por detenerse. No es por aquí, ¿verdad? Ah, no es de por aquí. Vendo judías mágicas a los Deku, pero... Lo de... Lo que de verdad quiero es ir a mi hogar. Espero encontrar algo de éxito en un lugar más alegre. Pero para abrir un negocio en otro lugar, no necesitas parar por los canales apropiados. Entiendo lo que quiero decir. Eh... No, absolutamente no. No sé. Creo que este tío es parte de otra submisión. Y creo que ahora mismo no puedo hacerlo. Así que voy a ignorarte. Vamos a ver qué hay en el pantano. Este es uno de los vendedores de la tienda. Original en el juego, pero le han puesto gafas como de aviador. ¡Caray! ¿Dónde está ese chico echado a perder? Está haciendo novillos de nuevo. Un chico de esa edad no tiene por qué estar buscando hadas. Creo que es el padre de Tingle. No estoy seguro, pero tiene pinta. Lo de buscar hadas. Un chico de su edad, aunque 35 años ya no es un chico. Por cierto, ¿sabes que es usted anatómicamente imposible? ¡Oh, qué bienvenido! Bueno, entonces, ¿por qué no me enseña los pictogramas que ha tomado? ¿De qué está hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Oh, la primera vez que participas en el concurso de pictografía! Mira, el centro turístico del pantano tiene actualmente un concurso de pictografía. Está abierto a todas las edades, desde niños a adultos. Para los mejores pictogramas tomados en el pantano habrá un premio especial consistente en un crucero en barco gratis. Así que, ¿quieres participar en nuestro concurso? ¡Oh, pero participar prefieres que tomar el crucero en barco! Las reservas para el crucero en barco las puedes hacer en esa ventana y ya de ahí. Si estás interesado, ve a montar. Bien. ¡Hola! Crucero en barco de la vieja Koumed. Taquilla cerrada. Por favor, diriges de la tienda de pociones que está cerca del final del pantano. El pantano para el que hay que recorrerse y hay que tomar el crucero. Tienes un sistema puta madre. Montado. Para hacerlo lo más difícil posible. Por cierto. Tocaré mi ocarina de verdad, no mi ocarina falsa. Canción del tiempo. Lo que nos dijo el... Espantapájaros... Espantapájaros... Dejábamos mediodía en el futuro. Que eso nos vendrá bastante bien después. Cuando se me olvide cómo se hacía. Y ahora, si supongamos que me acuerdo de cómo es la canción del tiempo. Si suponemos... Que me acuerdo que va a ser que no. Debería hacer una cosa tal que así... He tocado la canción del tiempo al derecho. No es la primera vez que me pasa. ¡Ah, no! La he tocado bien. ¡Yu! Es que tengo el sonido bajo. No había reconocido si la había tocado bien o no. El efecto es igual. Voy a ralentizar el paso del tiempo para tener un poco más de tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Porque... Viene una parte de la historia que... Es un poquillo lenta. Mejor que tengamos tiempo, ¿no? ¿Tiene sentido lo que digo? ¿No? Pues... Espero que esta vez sí. No puedo tomar el crucero en barco. Pues está jodido. Así que voy a tener que tomar la ruta turística y ligeramente más arriesgada. Que es... Convertirme en Deku. Y desafiar a la muerte. Porque los Dekus mueren en el agua. Lo bueno es que pueden saltar. Es que... Voy a hacer una... No voy a hacer la demostración práctica. Si me quito la máscara, peso más. Porque la teoría de la conservación de la energía es mentira. Si te pones la máscara, la magia hace que peses menos. Entonces puedo hacer que esto no se hunda. Usualmente se hundiría si no llevara la máscara a esta. O también podréis haber ido a pata con Link. Pero se tarda menos haciendo esto. Bien. Tienda de pociones mágicas de la bruja. Lo cual es incorrecto, pues son dos brujas. ¿Os acordáis de Koume y cómo se llame la otra? ¿Puedo atacar a estos en forma de...? No puedo. Otro palo. Se lo he utilizado bien. Ahora tengo una ten de pociones. Aquí. Toma por culo de la vida. Vale, no me explico todavía. ¿Por qué algunos matojos huyen de ti cuando los atacas y otros no? Porque eso es algo nuevo. Tengo que acordarme de ingresar este dinero después. No sé qué están hablando. Ah, están hablando de algo... Ha salido... Es que no he mirado las noticias de la Link Between Goals. O sea, el nuevo Zelda que van a sacar. Pero... No sé. Parece un intento demasiado descarado por... Por atraer a los fans del... Del Link to the Past. El juego este nuevo que han anunciado para 3DS. No sé que cómo me siento a... Con ese juego. Porque el Link to the Past me moló, pero... Que de repente... En su tiempo era original, pero ahora intentar... Hay un problema de intentar hacer un juego que sea como otro juego. Que si el equipo no es el mismo, te sale otra cosa distinta. Y cuando el equipo que ha hecho el juego, Que estoy seguro que es lo que va a pasar. Es la nueva generación de gente de Nintendo. Van a querer hacer el Link to the Past otra vez. Y lo van a querer hacer metiendo referencias al juego original De una forma tan exagerada y poco sutil. Que creo que no va a ser bueno. Pero no sé, ya se verá. Es un problema que tengo yo con lo de... Uy, vamos a hacer una... Vale. Ejemplo. Jungla de Cristal 4 y 5. La Jungla de Cristal 1, 2 y 3. Bueno, la 2 no tanto. Eran buenas. Porque... Se... Parecían a sí mismas. La Jungla de Cristal 4 y 5. Han querido... Han metido referencias a las primeras. Sin venir a cuento. De forma forzada. Es como me siento con... El nuevo Zelda que han anunciado de Link Between Worlds. Así que puede salir algo bueno o puede salir... Nadie lo sabe. Por cierto, Koumeo, como te llamaras la otra. No sé si... Debería hablar contigo tal vez. Sí, no, quieres un moco. Ah, no puedo disparar aquí dentro. Qué cabrones. Normas de conducta. ¡No! ¡Esto es un problema! Mira, solo vendemos poderes humanos. Creo que solo funcionarán con los humanos. Lo siento, pero vas a tener que irte. Ah, perdón. Enseguida me quito la máscara. De personalidad. No has visto nada. ¡Jejeje! ¡Bienvenido! Mis pasiones funcionan muy bien, de verdad. ¿No serás por casualidad a un cliente de crucero en barco? Quería serlo, pero abandonaste tu puesto. ¡Qué pena! Koumeo se fue al bosque buscando setas. Ah, que sois las gemelas. Estás en un enemigo del juego y de repente son una tienda. ¡Universos paralelos! ¡Hm! ¡Ahora que lo pienso! ¡Está tardando un poco en regresar! ¿Ni me puedes ir a buscarla por mí? Sí, es fácil perderse en estos bosques. Pregunta a los monos que viven por allí. Pregunta a los monos. Creo que alguien ha estado demasiado tiempo encerrada aquí, alejada de la civilización. ¿Cómo me preguntan a los monos? Podría comprar pociones, pero que te den por culo. Creo que ni siquiera... No tengo botella y no puedo comprar las pociones, o sea que de todas formas me iban a mandar a la mierda. Bueno, vamos a buscar a la hermana perdida. Eh... Sí, tenía que... Baja, quítate de esto. La entrada del bosque estaba por algún sitio por aquí atrás. Ah, por cierto. Este detalle mola un montón. Perdón. Las... Las piedras estas que decían la hora, y eran de todo menos útiles en el primer juego, ahora son incluso más inútiles. Pero más tétricas. Solo quedan 64 con 17 horas. Vas a morir. Y estaremos ahí para recordarte que vas a morir. Tú y todas las personas que conoces. En este mundo que no conoces a mucha gente, pero bueno, da igual. Ah, hay que venir al bosque este turbio. ¡Bosques misteriosos! Estamos haciendo un homenaje al bosque perdido, así que no tenemos que pagar derechos de autor, por lo visto. Hola, mono. ¡Seguid a mí! Corre, corre, mono, corre. Bueno, espérate, no corras tanto que la última vez te he perdido de vista, cabrón. Es... Los Los Goos, es el bosque perdido. Hasta han cogido la misma música. No es copia, es homenaje. No. Que siendo Nintendo, en realidad es reciclaje, pero bueno. Me acabo de acordar de que podía haber hecho una cosa y no la he hecho. Bueno. Oh, ay, socorro. Buenas. Los menos están descojonando de la vieja. Estaba enfrascada de mis propios pensamientos recogiendo setas cuando, pam, me golpearon por detrás. Ese maldito Skull Kid pensaba que una vieja bruja no iba a reconocerle. Oh, pensar que es tan poderoso y ni siquiera me puedo mover. Tú, no tienes nada que te dé de energía. En rojo, por cierto. ¿Quieres uno de estos? No. No, no es. Es negra, pero todavía está bien. Ah, ¿qué es esto? No mereces mucha ayuda. No eres todo lo que tú crees que eres. Abuela, no estás en posición de decirme nada. Pero creo que a todas formas tengo que volver. O sea, no, lo he hecho bien. Vamos a irnos del bosque. Igual que en el bosque perdido cualquier salida te lleva a la entrada otra vez. Si no es la correcta. Hay que volver a hablar con la hermana. Buenas. Tu hermana está jodida, mayormente. Jejeje, bienvenido. Mis pasiones funcionan muy bien, de verdad. Eh, estás seguro... Ay, perdón, sí. Tu hermana se ha tropezado. Creo que se ha roto una cadera. Deberíais llamar a alguien. No tenéis un botón. De eso es para llamar a emergencias. Que tenéis una edad, por Dios. ¿Qué? ¿Sculkid atacó Koume? ¿Eso es ridículo? Si solo era Sculkid, ¿qué clase de daño ha podido hacer? Todo el mundo conoce a Sculkid aquí. Son una raza. No son una persona. Son una raza. Vale que sean todos iguales. Pero... Bueno. ¡Oh! Bien, si eso es verdad, entonces llévala esta poción. Perdona que te lo pida así. Botella gratis en el futuro. Cura vida. En todos los juegos. Cura vida. En casi todos los juegos. La poción roja es cura vida. ¿Dónde está la mujer? Bueno, te voy a equiparme ya. No recuerdo muy bien este juego, pero... Dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Tienes seis botellas en este celda? Es que no lo recuerdo. O aquí hay más cosas o tienes seis botellas en este celda, lo cual me parece excesivo. Pero bueno. ¿Alguien lo recuerda? Porque yo evidentemente no. ¿Hay seis botellas en el celda este? A ver, mono. Recuérdame el camino porque una persona más inteligente habría intentado recordar el camino que seguiste. Pero yo no. ¡Seguida a mí! Sí, 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 sí. Ya voy, voy. No voy a fijarle el objetivo porque resultó ser problemático la otra vez. ¿Qué juego es este juego? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué recorte me ha hecho el desgraciado? No te vayas, mono. Ah, puta tortuga. Recto. Y aquí venía el problema. Que ya ha hecho el giro y no voy a poder verlo. Ah, no, espérate. Estás todavía moneando por ahí. Buen trabajo, mono. Y ahora se mete a la izquierda. Creo que esta es la vez que me la perdí de vista. ¡Buenas! ¿Cómo te llamas? ¡Oh, guay! ¿No te sentes obligado yo a una pobrecita vieja bruja cuando la ves? ¿Qué es que me he recorrido todo esto por vicio? ¿Cómo va? Toma. Pero luego no me pidas nada. ¡Ah, ese color! ¡Ese olor! Definitivamente es de Kotake. Así que es Koume. Ya está. Te has levantado bastante ágilmente. Para haber estado a punto de morir. Mira, Link se ha quedado sin palabras. Todavía no me ha guardado la mano. Todavía. A lo mejor Link está esperando a que le den la recompensa. Está así. Bueno. Y te he salvado la vida técnicamente. No me vas a dar nada, ¿no? ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿Sobre que se te ocurre algo? ¿Rupias? ¿No? ¡Oh! ¡Siento la corriente de energía! ¡Koume me ha revivido! Link. Este debe ser un poco más mayor que el Link joven de lo que Inovstein se ha vuelto un poco más cínico. Espera recompensas por sus labores. Sin embargo, la gente le sigue tomando por el pito al sereno. ¡Me ha salvado! ¡Soy la guía turística del pantano! Dijo el crucero en barco. Así que ven a verme cuando quieras un viaje gratis. Eh, bueno, descuentos. Es una forma de beneficio. ¡No está mal del todo! ¡Ey! ¡Buenas! Eh, no me ha dado nada, o sea... Estos son como los monos ladrones que hay en los zoológicos, ¿no? La botella es mía. ¡Ninja! ¡Mierda! No ha colado. ¡Tenéis extraños! ¡Tenéis extraños poderes, ¿no? ¡Yo que estaba observando! ¡Hace poco agua de pantano me puedo soñar! ¡Templo sobre catarata! ¡Muy extraño! ¡Hermano ir templo! ¡Pero hermano no capaz de encontrar entrada a templo! ¡Templo solo para Deku! ¡Hermano capturado por Deku! ¡Entrar en palacio! ¡Socorro! Hemos visto que las brujas han aprovechado de ti y tu buena voluntad. Somos monos, somos ligeramente más adorables que las ancianas. ¡Ayúdanos también! ¡Oh, oh! Internet... Vamos a seguir, como si Internet no se hubiera ido a la porra. ¿Qué cojones? ¡Ah, sí! ¡Monos! Me han pedido que haga cosas. La botella me la voy a guardar. No vaya a ser que venga la inspectora de botellas. A ver si estoy robándole a las porras ancianas. ¡Hay que ir al bosque! ¡No, espérate! ¡Hay que salirse para afuera! Los monos me han dicho que el pantano está emponzoñado. Por lo visto es responsabilidad mía de alguna manera. Así que voy para allá. Tenemos que seguir haciéndolo de antes. ¡Ah, no, espérate un momento! Ahora, para poder avanzar hacia allí, no podemos avanzar más para allá. O para donde fuera. Hay que... Hemos liberado a la hermana. Hemos liberado. La hemos levantado del suelo. A la hermana de la otra bruja. A Kouume. Y nos va a dar un paseo gratis en barco. Lo cual, siendo gratis, sin duda, ha de ser bueno. Así que supongo que hace buena educación hablar con ella. Sobre todo para venir a reclamar lo que es nuestro. Eh, tú no, tú. ¡Buenas! Inquitantes ojos y nariz en las sombras. ¡Oh, gracias por lo que hiciste antes! ¡A cambio, te dejaré coger el crucero gratis! ¡Ah, sí! Ahora tenemos un concurso especial. Así que te daré esto gratis. Gratis. Me gusta gratis. Cámara pictográfica. Pulsa C para mirar a través de ella. Es literalmente una caja. Es una caja con un objetivo. Solo puedes tener un pictograma cada vez, pero puedes volver a tomarlo tantas veces como quieras. Si tomas un bonito pictograma desde el barco, llevaslo a este señor de ahí. Bueno, el barco va a zarpar. Creo que te daba algún premio. No recuerdo si pieza de corazón o algo. Bienvenido al crucero de un barco. Por favor, coloca tu cámara pictográfica en C. Entonces pulsa C para mirar a través de ella. Por favor, disfruta del paisaje del pantano todo lo que te apetezca. Una barca de mierda con todas las ventajas de la vida moderna. Vamos a sacar a fotos. No recuerdo cómo era para sacar una foto buena. Creo que había algún momento que pasaban cosas especiales o algo. Que eran interesantes sacar la foto. No recuerdo cómo, pero creo que si hacéis una buena foto te daban alguna especie de premio. Por ejemplo, si le hago una foto al panal de abejas... No me gusta la foto. He dicho que no me he... Procesando... Dios santo, vaya mierda de pictograma. No, gracias. Rana, rana. Pega un salto. Rana. A ver, a ver. Depende de cómo está el foco. Dios santo. Es una imagen del Yeti. Esto es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Quiero sacar a la rana, pero esto se va un poco de bares. Creo que sacamos una foto de la rana saltando. Era algo bueno. No sé. Vamos a sacar una foto a este tío. No, he perdido mi oportunidad. Qué efímera es la existencia. Qué rojos son los árboles aquí de repente. ¡No! ¡No! Tú no se supone que deberías estar aquí. Tú pensaba que no estabas en este juego de verdad. Mira, es el Yeti otra vez. Sí. El Yeti. Una foto del Yeti. Estamos llegando al Palacio Deku. El agua del pantano aquí está emponzoñada. Así que cuidado por donde pisas. Voy a desembarcar. Sí, se puede continuar, pero no me hace falta. Porque aquí es donde la historia me dice que debo ir. La historia nunca miente. La historia nunca miente.